Vamos con Lidia Borda, excelente, notable. Lidia Borda está con Martín Jauregui y actuó aquí en París. Actuó y como siempre lo hizo muy bien. Estamos transmitiendo en vivo este programa especial. Martín Jauregui. Lidia, yo digo esto pero es una relación mía. Entre París y Buenos Aires la canción y los cantantes de alguna manera tienen su puente establecido, sin duda. Y además se ha tomado mucho la canción francesa y ciertos estilos musicales de Francia bastante como referentes, ¿no? En el tango, en el folclore, digamos si el folclore bien tiene, o sea, cada música nuestra tiene una identidad muy marcada también y cierta influencia en algún momento. Sin duda. Cierta estética europea y francesa particularmente. Y digo, yo lo llamo a uno de los padres del folclore argentino como Atahualpa y su relación con París también es indudable. Ella es parte inclusive de nuestro mosaico cultural entre los dos países. Y vos estás con un disco nuevo que es con canciones de Atahualpa. Con canciones de Atahualpa. Lidia Borda con canciones de Atahualpa en París hoy en el Salón del Libro y de alguna manera también trayendo esta unión, este puente, ¿no? Lidia, ¿te pasó eso cuando empezaste a hacer el disco y cuando sabías que ibas a cantar esto? Sí, porque justamente el homenaje en esta ocasión particular a Atahualpa tiene que ver con que él era un habitante de París, digamos, en mucho tiempo de su vida estuvo él acá, vivía un poco acá y un poco en la Argentina. Su mujer era francesa, bueno, Lolira, París, mucha cosa, ¿no? Y a la hora de elegir qué es lo que ves o qué prima, en qué lugar te vibra Atahualpa para elegir 12 canciones sobre un autor de más de 100, ¿no? Yo en realidad, en general, como cosa mía de identidad, siento muy cercana todo el aspecto melancólico de Atahualpa y es como también un estilo mío. A mí me gustan más las canciones más melancólicas, tal vez, o más reflexivas, pero toda su obra es reflexiva y filosófica de alguna manera. Entonces, a mí me gusta mucho el repertorio de Atahualpa y creo que él, algo que realmente es referencial de Atahualpa es que él caminó, caminó mucho. De verdad, toda su juventud la anduvo a caballo y a pie por distintos lugares, por distintas provincias y eso creo que es como una cosa muy fundamental y fundacional, en realidad. Y con todo ese universo, con ese bagaje, estás acá, en París, para cantar. Sí. ¿Cómo estás? Y estoy contenta, estoy nerviosa, emocionada, qué sé yo, todo lo que implica este trabajo. Te mueve esa sensibilidad propia tuya que tenés, que se ve en la obra, digo, pero aparte, sumado a que es un evento que Argentina sea la invitada, ¿no? Es absolutamente, y en este caso sí, fue un trabajo que hicimos especialmente para la feria, para el Salón del Libro, ¿no? Que es Lidia Borda, Atahualpa, Canciones de Atahualpa, Yupanqui, 12 canciones imperdibles, la verdad que yo, y como un bonus que es La Flecha, ¿no? La Flecha, La Flecha es... Que es una canción también media icónica de alguna forma, ¿no? Es una canción que es muy linda porque en realidad de lo que habla en un momento Sumapaz, se escuchó una nota que le hacían a Sumapaz y ella decía algo así que lo importante es mantener el vuelo de La Flecha. Y él habla de eso, de cuando La Flecha está en el aire, está como... es como esa otra frase de La Tava, ya está en el aire, ¿no? Sí. Y La Flecha, en este caso La Flecha ya está en el aire. Como que el destino va. Para llenarse de sol, dice la palabra. Es maravilloso, es maravilloso. Y si yo te pidiera ahora como una especie de... así, yo soy medio, no sé, atrevido, ¿no? ¿Te animás a hacer algo chiquitito de alguna cosa? Lo que quieras. Chiquito, chiquito, pero chiquito, sí, estamos en París. Chiquito, chiquito, sí. Llené mi boca de arena, si quieren callar mi voz, de nada sirve la pena. La flecha vuela en el aire, la flecha vuela en el aire, para llenarse de sol. Qué lindo sos, Lidia. Gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.